¿Qué es la nota de la nota de ayer? Primero, en esa nota no niegan que estén incumpliendo la ley y solo tratan de justificarlo con malas excusas. Un servidor público, primero de todo, debe de cumplir la ley y no hacerlo le obliga a responder ante los tribunales siempre y cuando ese incumplimiento fuera intencional o al irse a su casa si ese incumplimiento obedece una falta de capacidad. El argumento de que como han subido los precios pues tienen que tirar hacia adelante y tienen que hacerlo bien, mejor llamémoslo excusa, llamémoslo excusa ese de la frustración del precio de los materiales. Primero porque la licitación a la que la ley de contratos obliga y aquí se burla y no desde ahora, desde hace años en gran parte de la ejecución del gasto corriente. O es que en el 2016 había COVID, había crisis, en el 2017, 2018, 2019, 2020 aparece el COVID. ¿Por qué le hago esta denumeración de años? Porque nosotros llegamos a la oposición en 2019 y como cualquier miembro que entra en un consejo asesor lo que hace es mirar los últimos cinco años de gestión. Y les garantizo que en esos años, aparte de incumplirse la ley de contratos, se incumplía la ley de transparencia. Y esta ley que aquí se burla es el mejor medio de abaratar los precios reforzando la libre competencia entre las empresas que concurren. Insisto, en 2017 ni había COVID, ni había crisis y la guerra de Ucrania estalló a primeros de este año. Fuera de la ley de contratos del sector público, solo hay una presunta arbitrariedad en el ejercicio del poder y presunto nepotismo. También se incumplen en este ayuntamiento, como he dicho, las normas de transparencia y buen gobierno que datan del año 2013. Y desde ese año no encontrarán ustedes en el portal de transparencia ni un solo contrato menor, que también se obliga, y el resto de licitaciones públicas que no sean menores. Si esto también es una falacia, compruebenlo ustedes. Eso de aplicar la lógica de Luisa Márquez me hace cierta gracia porque no exigimos en ningún momento la aplicación de ninguna lógica. Y menos que sea la nuestra. Lo que exigimos es el cumplimiento de la ley, que es la ley de todos. Porque no exigirlo, por nuestra parte, sería además incumplir nuestra obligación como concejales de la corporación. Y eso nos convertiría en cómplices de este incumplimiento y de esta mala gestión del gasto público. Y eso no va a ocurrir. Suena a risa que traten de convencernos que las empresas no quieren vender sus productos a la administración si tienen que licitar. Semejante argumento, con todos mis respetos, es un insulto a la inteligencia. Como les digo, entramos en 2019. Y en 2019 cogimos los cinco años anteriores y observamos el mismo modus operandi. Es decir, siempre se quedaban las licitaciones desiertas. No, es que no se hacían. Es que en los últimos diez años, como he insistido en muchas ocasiones, no hay ni un solo contrato de suministro eléctrico global que supone 500.000 euros. En suministro de pinturas, que supone una cantidad importante, tampoco lo hay. Y estas palabras ya no son mías. Lo que hace mi grupo municipal es trasladar los informes del señor Interventor, que desde julio del año pasado, no dije agosto, pero es julio, llevan cayendo en saco roto mes tras mes. Si no hay concurso de empresas, no será porque no lo quieren las empresas. Si no, quizás, lo que pasa es que hay defectos en los expedientes. Quizás es que hay una falta de publicidad de esa oferta. Y esa oferta no llega ni clara, ni nítida. Y, sobre todo, igual es que falta rigor presupuestario en calcular esos costes y anticiparse a qué necesidades tenemos. Es una falacia decir que con licitación no encuentro empresa, como se dice, y con adjudicación directa sí. Acuérdense ustedes de las luces de Navidad. Se queda desierto y luego, claro, es que la exclusividad de la bola de Navidad pasamos de 11.000 y pico euros presupuestados al total del contrato menor, a 15.000. Y así, a bote pronto. Semejante excusa necesariamente y supuestamente apunta a que igual hay conveniencias adicionales en este modo de proceder fuera del concurso, indico. Igual hay conveniencias adicionales fuera de este proceder en un concurso normal, tanto para el que adjudica como, quizás, como para el que se deja adjudicar. De junio de 2022, volviendo al tema que ellos dicen de que se tienen que dejar licitaciones desiertas, miren, esta es la licitación desierta. Precisamente, lo piden para el plan de empleo y piden materiales para terminar el famoso vial 8. Pero no quedábamos que el vial 8 estaba terminado. Esto también es una falacia de Ciudadanos. Miren, fuera de este punto, pero y sin distraerme más, esto es un acta de presencia que mi grupo municipal levantó con la notaria, yendo al vial 8, donde acredita que no tiene la condición desolar. Ni la tiene ahora, ni la tenía cuando empezaron a vender. Si esto también es una falacia de nuestro grupo, pues que vengan y que la arrebatan. Hablen letras y callen canas. Critican la lógica de Luisa Márquez, de esta portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, y tratan de justificar su incumplimiento ilegal con el ilógico argumento de que aplicar la ley de contratos entorpece la gestión municipal en lugar de ordenarla y adecentarla. Y sobre todo, permítanme la expresión, suena risa cuando argumentan que el cumplimiento de la ley de contratos es aumentar el paro o impide contratar a gente, impide cumplir el plan de empleo o que los trabajadores cumplan su función. Es decir, para que me entiendan ustedes, critican la ley de contratos públicos por la misma razón que la incumplen. ¿Saben cuál es? Porque es una limitación ese cumplimiento de la ley a la arbitrariedad y a un abuso de poder. Y por eso les estorba que haya una oposición responsable, consecuente, y que va a seguir peleando por que la gestión del dinero público y los impuestos de los vecinos sea eficiente. Esto no es el cortijo de nadie. Esto es de todos. Y todos participamos en la gestión. Termino como empecé. Si el equipo de gobierno incumple la ley, y no porque lo diga yo, aquí tenéis todos los informes de la intervención, que lo dicen, estas son el listado de facturas, 16 de febrero de 2022, 8 de marzo de 2022, 1 de abril de 2022, 6 de mayo de 2022, 16 de diciembre de 2021, enero de 2022, 11 de noviembre de 2021, 7 de octubre de 2021, 16 de agosto de 2021. Todos estos informes han caído en saco roto hasta que llega el interventor y hace yo un reparo oficial y lo ponen en conocimiento de la corporación. Como les digo, termino como empecé. Si el incumplimiento de la ley de contratos se hace adrede, pues, sinceramente, váyanse antes de que se exijan responsabilidades porque se exigirán, porque no estamos aquí para perder el tiempo y una legislatura pasa en un parpadeo. Y para el 2023, tenemos que tener muy claro, blanco sobre negro, cómo está la gestión. Y segundo, si ese incumplimiento es por falta de capacidad, porque al ayuntamiento quizás le viene grande, porque están ustedes para servir a la Solana como todo servidor público, como nosotros, con rigor, con eficiencia y, desde luego, dentro de la ley, no al margen de ella y mucho menos en contra. Si hay alguna pregunta, estaré encantada de atenderles. ¿Surde el contrato ese de los 100 trabajadores? Es una excusa. Es una excusa porque cuando tú realizas una licitación pública, lo que estás haciendo es intentar mejorar el precio. Si tú tienes un suministro, pongámosle de pinturas, cada año de más de 15.000 euros, la ley te dice que lo que tienes que hacer es un contrato público global y lo tienes que hacer como mínimo para dos años, para mejorar el precio. Yo no me creo y no voy a aceptar que digan que Ciudadanos no quiere que se contrate al plan de empleo primero, porque además pone de manifiesto su falta de capacidad de previsión y anticipación. Esta es la memoria del plan de empleo. Aquí en ningún caso dice que, por ejemplo, el plan de empleo reparta la gaceta y supuestamente lo ha estado repartiendo. En este plan de empleo se habla de que hay barridos excepcionales de ciertas zonas. Yo misma, cuando he ido a trabajar fuera de la localidad, he visto que se barrían calles de la zona cuando hay una empresa de limpieza diaria a la que le pagamos, que pretendemos que la empresa gane más. Y tercero, eso de que se ha quedado desierta, les insisto, esta es la licitación que se ha quedado desierta. Y van a hacer con el plan de empleo parte del vial 8, en concreto dos lotes, hormigones y áridos. Se ha quedado desierto. Si esto se queda desierto, no es excusa para incumplir la ley porque hay procedimientos para cada tipo de contrato en el que se permite, de manera muy justificada, un procedimiento negociado con o sin publicidad. Depende si estamos en contrato menor o si es un contrato de otro tipo. Pero claro, esto daría para una reflexión jurídica más profunda. Pero son excusas. Mira, un ejemplo. Suministro de caramelos, le dice el interventor, mal contratado. Suministro, proyecto de dirección de obra y acondicionamiento del cerramiento del colegio público del humilladero, le dice el interventor, mal contratado. Concierto de fulanito, mal contratado. Importe por tejido de confección de bandoleras. A ver, más facturas que tengamos por aquí interesantes que digamos que no son precisamente para ejecución del plan de empleo. Trabajos realizados con motoniveladora en caminos rurales. Curiosamente, aparecen en diferentes meses por el mismo concepto. Si esto no es un fraccionamiento, que venga Dios y lo vea. Por eso es por lo que estamos intentando que se nos aclare blanco sobre negro. Este grupo municipal lo que persigue es la verdad. Y les aseguro que estamos cada vez más cerca. Y lo que no vamos a tolerar es que se nos tenga mareando la perdiz de un lado para otro ya durante tres años. Por lo tanto, seguiremos detrás de la verdad. Y la conseguiremos. Y lo que queremos es tener las cosas muy claras y cristalinas porque una legislatura pasa volando. Y en el 2023 tenemos que tener todo muy claro para continuar con nuestra labor desde la oposición o desde donde los solaneros quieran que estemos.